10 años haciendo buena televisión, 10 años dando la batalla por la verdad y no me queda otra que reconocerle el esfuerzo, la entrega, el compromiso, la solidaridad con todo este proyecto. Solo en Revolución puede darse un experimento tan hermoso como el de Tatuí TV. Para ustedes, mi corazón, mi entrega, mi compromiso, mi solidaridad. A conciencia que estos panas hacen un trabajo extraordinario. Los felicito por sus 10 años. Aquí está uno, aquí está el otro. A conciencia que tremendo trabajo. Los felicito. Y que sean 10, 20, 30 años más.